De Portugal nos vamos al Reino Unido y es que en el marco de la crisis económica que está atravesando, que no es secreto para nadie, ahora el Banco de Inglaterra muestra nuevas estrategias para apoyar al mercado financiero. Te pido que me acompañes, que te cuento detalles de qué consisten. Es que justamente esto se lanzó el pasado 28 de septiembre para proteger el colapso a los mercados financieros y también los fondos LDI, que viene siendo Liability Driven Investment. Esto es un tipo de estrategia de inversión basada en pasivos. La entidad británica comunicó que está preparada para incrementar sus subastas diarias y así también garantizar que exista capacidad para las compras de deuda pública conocidas como GILDS. Además, lanzará un mecanismo denominado Facilidad de Repo de Colateral Ampliado Temporal. Esto ayudará a los bancos a mitigar las presiones de liquidez que enfrentan los fondos de LDI de sus clientes. El Banco Central Británico también anunció que ya está listo para ayudar mediante las operaciones llamadas Indexed Long Term Repo, que permitirán aliviar las presiones de liquidez de los fondos del LDI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!